Doctora Mónica, yo quiero hacer valer mis derechos por igual. Doctora Mónica, yo tengo un problema de salud. Él se cree que es el príncipe de la casa. Él es el niño que nunca hace nada y ya de verdad que no aguanta esta situación. Estoy mal de la columna en estos momentos. Ajá, estás mal de la columna. Sí. Y no haces nada. Se ha dicho. El problema es que tienes dentro de ti el mismo gen machista que les han inculcado a ustedes en ese hogar. Por Estudio 5. Sin fronteras.